Música Empezamos a recibir a nuestras aspirantes Una de ellas en un ratito nada más Se coronará como vigésimo séptima reina De la fiesta nacional del carnaval de la amistad Si, si Vamos a recibir A la aspirante número 1 Rocío Andrada Aspirante número 2 Camila Aztu Aspirante número 3 Caterina de Arrieta Aspirante número 4 María Bonavita Aspirante número 5 María Pausen Aspirante número 6 Oriana Montarse Aspirante número 7 Aspirante Mare Echeverría Aspirante número 8 Bianca Ramírez Aspirante número 9 Grisel Díaz Grisel Díaz Aspirante número 10 Milagros Torrada Aspirante número 11 Florencia Córdoba Florencia Córdoba Aspirante número 12 Aspirante número 12 Agustina Gutiérrez Aspirante número 13 Lucía Mapeli Lucía Mapeli Aspirante número 14 Aspirante número 14 Mara Luengo Aspirante número 15 Milagros Vaz Muy bien Las aplaudimos A cada una de ellas Porque bueno Cuatro van a ser las elegidas Pero realmente Es un grupo hermoso Que se ha trabajado Con las coordinadoras Durante todo el mes Y la verdad que bueno Se ve el compañerismo Y algo que seguramente Ellas han aprendido Y se queda dentro de ellas Así que el aplauso Bien fuerte Bien, bien fuerte Para nuestras 15 aspirantes Porque las 15 Ya son reinas Así que gracias Gracias a cada una de ellas Y bueno Ahora sí llega Un momento muy especial Porque se despiden Nuestra reina Fermín Vamos a presentar El jurado Este año La elección De nuestras soberanas Se encuentra En manos de Marcelo Ferrara Marina Golé Raúl Santarone Luis Fernández Andrea Varela Aldana Archea Y Solange Navarro A todos ellos Nuestro agradecimiento Por ser parte De esta vigésimo Séptima edición Bueno Bueno También Las aspirantes Realizaron la elección De la mejor compañera ¿Sí? Y lo vamos a decir En este momento Entre todas Han elegido Como mejor compañera La aspirante Número 7 Mara Echeverría Muy bien Es un reconocimiento También muy lindo Para ella De parte de todas Sus compañeras Este lindo grupo Que se ha formado ¿Sí? Entrega Obsequios a ella Melanie Gómez ¿Tenemos los sobres? ¡Uy Dios! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Bueno Vamos a ir por parte Mi simpatía ¿No es cierto? Ya nos hacen Trega en todo Andrea Por favor Me dio calor De repente ¿Arranca usted o yo? No, arranca usted La damos primero Por favor Bueno El momento tan esperado Ha llegado Comenzamos a desandar El camino De conocer A la nueva corte Que representará La fiesta Durante Todo este año Es Mis simpatía De la fiesta nacional Del carnaval De la amistad La aspirante Aspirante Número 6 Oriana Montarcer En la nueva Mi simpatía De nuestra fiesta Nacional Del carnaval De la amistad Oriana Montarcer Aspirante Número 6 Elegida como Mi simpatía Entrega la banda Mi simpatía saliente Rocío Aranciaga Hace entrega De la capa El señor Pablo Chohiro Mónica Sucheli Perdón Angélica Sucheli Integrante De la comisión directiva Pablito está filmando Se entrega La corona El señor Néstor Torres Integrante De la comisión Directiva Hace entrega De las flores Seferino Sucheli Y así coronamos A la nueva Mi simpatía De la fiesta Nacional Del carnaval De la amistad Oriana Montarcer Que se viene La elección De la Segunda Princesa Ahora le toca a usted Sobre escalientes Se viene ahora entonces La elección De la segunda Princesa De esta vigésimo séptima Edición De la fiesta Nacional Del carnaval De la amistad Es Segunda Princesa La Aspirante Número Aspirante Número Cuatro María Bonavita Muy bien Vamos con la Segunda Princesa Y se va formando La nueva Corte Que nos va A representar Durante Todo este Año A nuestra Fiesta Nacional Del carnaval De la amistad Entrega La banda La segunda Princesa Saliente La señorita Pilar García Hace entrega De la capa También Miembro De la comisión Directiva Nazareno Saubidet Va a coronar A la segunda Princesa La secretaria De Cultura Educación Y Turismo Marina Golé Y va a ser entrega Del ramo De flores Integrante También De la comisión Directiva Marcelo Ali Fuerte El aplauso Entonces Para la nueva Segunda Princesa De nuestra Fiesta Nacional Del carnaval Del carnaval De la amistad María Bonavita Es Primera Princesa La Aspirante 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 Número 14 Mara Luengo Primera Princesa De la Fiesta Nacional Del carnaval De la amistad Hacia entrega De la banda La primera Princesa Saliente Florencia Bello Entrega La capa El Prosecretario De la Fiesta Nacional Del carnaval Raúl Santarone Bueno Se van a hacer Las fotos Y va a Coronar A nuestra Primera Princesa Andrea Varela Secretaria De la Comisión Directiva Hace entrega Del Arreglo Floral Javier Fernández Integrante De la Comisión Directiva Muy bien Tenemos Nueva Primera Princesa Y se Y se Viene Un momento Muy importante Muy especial Por favor Cuanto Nervio Tienen ganas De saber Quien es la Nueva Reina 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 De nuestra Fiesta Nacional Del carnaval Del carnaval De la Amistad Vamos a la Pausa No Ahora si Ahora si Es La Aspirante Número Aspirante Número 7 Número 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 Así es Tenemos Nueva Reina Mancú Nueva Primera Princesa Segunda Princesa Y Sempatía Y Además Este año Los atributos Queremos contarles Muy importantes Porque Los atributos Que va a llevar Nuestra Nueva Reina Son nada más Y nada menos De creación De Henry Catoso Es Realmente Un genio Ha hecho Todos los atributos De las fiestas Más importantes De nuestro País Es La Cosuna Realmente Impresionante Que va a llevar Nuestra Reina Bueno En la Provincia De Corrientes Ha trabajado En los espectáculos Más importantes De nuestro País En el Mágico Bueno Realmente Es impresionante El trabajo Que hace Hace todos Los atributos De las fiestas Más importantes Esa Y justamente Son los nuevos atributos Que va a tener Nuestra Nueva Reina Para mí Y empezamos Con la entrega De la banda Lo hace El vicepresidente De la fiesta Nacional Del carnaval De la mitad Señor Javier Urrupil Y además Queremos decir Que también La corona Que va a llevar Nuestra nueva Reina Es también Un aporte Del intendente Interino Javier Ayastui Es un aporte Que ha hecho El intendente Interino Javier Ayastui Para nuestra Nueva Reina Y el cetro El cetro Que va a llevar Nuestra reina Con la entrega La capa El presidente De nuestra fiesta Nacional Del carnaval De la amistad Ángel Farías Las entrega De la corona El intendente Interino El señor Javier Ayastui Miren lo que es La corona A ver si la puede Tomar la cámara Miren lo que es La corona Las capas Las capas También Totalmente Nuevas Que va a llevar La corte Durante todo este año Miren lo que es La corona De esa También Colaborado Para la corona Y el cetro Esteban El coreca Magdalena Fontana Y el señor Nahuel Laportilla También agradecimiento Para ellos Y bueno Entrega al cetro Nuestra reina saliente José Pina Caseiro Va a ser entrega de las flores La secretaria La secretaria de la comisión directiva Andrea Barila Las recibimos así Les damos la bienvenida Con un caluroso Aplauso A nuestra nueva corte Y va a comenzar Mis simpatía La señorita Oriana Mutarse Muy buenas noches Le doy a todos bienvenidos En esta próxima fiesta Ya agradecerán Mi familia Por el apoyo Y a todas aquellas personas A mis amigos También Que estuvieron Desde un principio Apoyándome Y me involucraron Estar acá hoy Y agradezco A todos ustedes También por acompañarnos Así que voy a Representar a nuestra fiesta De la mejor manera posible Estoy muy desluchada De estar acá hoy Muchísimas gracias Gracias a todos Y sigan disfrutando De esta fiesta hermosa Muy bien El aplauso entonces Para la mis simpatía Y vamos a escuchar ahora A la segunda princesa María Bonavita Muy buenas noches a todos Bueno Quiero empezar agradeciendo El Rotary Club Por darme la oportunidad De estar Primero postularme Y hoy Estar acá A la comisión Por haberme Permitido Anotarme Al jurado Por elegirme Y a A mi familia A mis amigos A la gente Que me apoyó Y nada Muchas gracias Muy bien Fuerte el aplauso Entonces Y vamos a escuchar A nuestra flamante Primera princesa Mara Luengo Hola Muy buenas noches Estoy muy contenta Hoy De poder compartir Con estas hermosas personas Lo que va a ser A lo largo del año Llevando nuestra fiesta Adelante Y representarla Gracias a mi familia Gracias a mi familia A mis amigos A mi barrio Unión Que me dio la oportunidad De estar acá Y a todos ustedes Por acompañarnos Quiero que sigan disfrutando Las noches que nos quedan Muchas gracias Bueno y ahora si entonces Vamos a escuchar A nuestra reina Nuestra reina entonces Hola muy buenas noches A todos Espero que estén disfrutando De esta linda noche Quiero agradecer A mi institución Por elegirme Como su representante Haciendo que hoy Estoy aquí presente Y combatir Este momento Con personas tan lindas Y agradecer A todos los que confiaron en mí Me tuvieron fe Y me apoyaron Y nada La emoción No me dejó hablar Y espero que Sigan disfrutando De esta Como de las Dos noches que siguen Así que muchas gracias Muy bien El aplauso entonces Para nuestras reinas Para nuestra nueva corte Que nos va a representar Durante todo el año